Bueno, nos vamos a una nueva llamada telefónica y le vamos a agradecer nuevamente la comunicación. Prácticamente una amiga de la casa, diría. Está desde el otro lado la secretaria general de la filial de local de Zuteba, de aquí del partido de la costa y de General Lavalle. María Ema Marocci. María Ema, ¿cómo estás? Juan Martín, te saludo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Martín? Buen día, a pesar del agua, que a veces es necesaria. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí leía la noticia, aparte del agua, alerta meteorológica. Defensa Civil ha anunciado alerta meteorológica aquí en el partido de la costa. Sí, venimos con bastantes complicaciones a nivel del clima, eso es real. Bueno, vayamos a un tema que estaba leyendo y repasando el diario Opinión de la Costa y hacía tapa en el día de hoy. En el día de ayer, mejor dicho, la nota en tapa dice, estamos a 40 días de no empezar las clases. Tengo entendido que el próximo 3 de febrero inician las negociaciones paritarias con el gobierno provincial. Yo estuve en comunicación con ese medio. En realidad fue anterior a la reunión que se mantuvo ayer. Claro. Para que quede claro, hasta ese momento no teníamos convocatoria a comisión técnica salarial, a paritaria salarial, y no lo teníamos ayer en la agenda del gobierno provincial. Este fue un tema que impone nuestros compañeros del SUTEBA y del Frente Gremial en una mesa de trabajo paritario que no es específicamente la salarial, sino que tiene que ver con las condiciones de salud laboral y laborales en general, que es otra comisión que suele trabajársela de manera permanente a lo largo de todo el año, ¿no? Pero bueno, recién ayer la exigencia de los compañeros que nos representan en esta mesa paritaria de condiciones de trabajo se impone la necesidad de ser convocados a discutir salario. Esto es algo que nosotros no decimos que lo otro no es importante. Siempre lo hemos tenido y lo hemos impuesto en nuestra agenda. Las condiciones de trabajar tienen que ver con las condiciones de aprender de nuestros niños y de enseñar de nuestros compañeros. Pero hoy, y la expectativa de toda una comunidad que está a la espera de que sus hijos inician normalmente su vida a partir de la terminación del verano y los mismos docentes, la agenda de hoy la que se impone es ver cómo resolvemos esta situación salarial. Y se están solicitando fechas que no se demoren en el tiempo, que no se dilaten, porque esto ya es conocido, no es nuevo, se dilatan, entonces después el sector docente es el responsable de tener como rehenes a los chicos y a la familia, cuando en realidad nosotros lo único que hacemos en esta mesa de concertación de propuestas, que son las paritarias donde nosotros defendemos a nuestro sector, es ponerle una fecha a una acción gremial que ellos determinan del otro lado del Estado con un propósito político, y esto es así. La fecha prevista ahora es el 3 de febrero, nosotros hemos pedido si se pueden anticipar. Primero hubo toda una situación, uno podría decir objetivamente clara, que no estaba votado el presupuesto. Entonces el presupuesto provincial ya se votó, ya se sabe con qué se cuenta, ya la provincia se recontraendeudó pidiendo los préstamos que sabíamos todos que esto iba a pasar, y entonces ahora lo que nos toca a nosotros como sector de los trabajadores es resolver nuestro salario. Y nuestro salario se resuelve en dos tiempos. En la recomposición de nuestro poder adquisitivo, por un lado, y en una nueva propuesta de aumento salarial a lo largo de lo que empieza este ciclo electivo 2016. ¿Por qué digo en dos etapas? Porque veníamos de la experiencia de tener recomposición en enero, de cobro efectivo en febrero, y luego la propuesta de nuestro piso salarial, que tenía que ver con un piso nacional, y cada provincia discutiendo el porcentaje por encima de ese piso salarial. Esta lógica y estos acuerdos de trabajo de partes sostenidos a lo largo de muchos años, es la lógica que el gobierno nacional y provincial no se avienen a compartir o a llevar adelante. Por eso se dilata en el tiempo la resolución de un problema tan sensible como es el bolsillo, pero que ya no es el bolsillo nuestro, es el bolsillo de todos. Nosotros tenemos compañeros a lo largo de todo el país que están sufriendo el impacto de los despidos de sus maridos y de sus esposas, que en la familia se conforman como grupo familiar, puede ser tanto un hombre como una mujer, y si además le sumamos el haber perdido casi un 40% de poder adquisitivo real de lo que significan los precios de la canasta familiar, y no tenemos una fecha cierta para ponernos a discutir con un piso nacional, por lo que se ve hasta ahora lo vamos a tener que seguir haciendo a través de nuestra discusión en la provincia. La verdad que no es serio, no es serio pensar que el 29 de febrero, con la intencionalidad que tuvo esta fecha de poder cumplir con los días de trabajo solicitados por el Estado, y la verdad que no es serio, cuando uno quiere lograr ese objetivo, trabaja y pone todo el dispositivo en función de lograrlo. Si yo te digo que estoy de acuerdo en sentarme en una mesa de trabajo y cada vez que vos me convocás yo me enfermo, estoy diciendo un mensaje muy claro, no me quiero sentar a discutir. Si llegada a esta altura del año, al Estado provincial, que le debería interesar toda la población, no solamente el sector docente, no resuelve las condiciones de su población, y bueno, son políticas de Estado, hay quienes tienen la política de que se gobierna para todos y algunos tienen la política de que se gobierna para algunos. Nosotros entendemos, y con esto termino una idea, Juan Martín, perdóname, la educación es una inversión, nosotros lo tenemos esto absolutamente consolidado en nuestro pensamiento ideológico y cotidiano desde nuestro sector. Los papás creo que en esto acuerdan en que educar es una inversión, porque educamos para tener nuestras mejores posibilidades como seres humanos en adelante y en la actualidad. Hay quienes creen que la educación es un gasto, bueno, la educación no es ni un bien de cambio, ni es un gasto, es una inversión. Y quien tiene como política pública este objetivo claro, resuelve con rapidez cualquier obstáculo que pueda interponerse para que esto se comience con normalidad. Nosotros vamos a seguir esperando, el Frente Grimel está trabajando sobre cifras y vamos dispuestos a una mesa de negociación que todos sabemos que no es siempre me llevo lo que yo pretendo, simplemente me siento, escucho, vos me tendrás que escuchar, no vamos a resolverlo en esa mesa. Nosotros tenemos un mecanismo como SUTEBA que toda propuesta aceptable se discute y se refrenda en asamblea de todos los afiliados, pero si esto lo hacemos con agilidad y rápidamente, nosotros estamos con los guardapolvos puestos el 29 de febrero esperando a nuestros niños. María Ema te va a consultar si esta negociación, en lo que tiene que ver en las paritarias a partir del 3 de febrero, está condicionada, por ejemplo, con los anuncios que han realizado sobre el índice de inflación en el presupuesto del 2016 a nivel nacional que estaría rondando en el orden del 25%, ayer en Davos, reunido en Suiza, estuvo el presidente Mauricio Macri y anunció ante los empresarios internacionales y los CEOs de todas las empresas que estaban presentes, anunció que seguramente ese índice de inflación estará por debajo del 25%, más cercano al 20%. Y también, en el día de ayer en La Nación salía una nota de María Eugenia Vidal en donde decía que los sueldos se acordarán con los docentes y serán los que podamos mantener y pagar. Estas declaraciones, porque parece ser a la larga que son distintas presiones hacia los sectores gremiales docentes, ¿estarán condicionando la negociación? Siempre, estas primeras acciones son mediáticas. Si nosotros recordamos, no es la primera vez que nos pasa, que las propuestas muchas veces las hemos recibido en forma directa a través de los medios. Vos sabés que nosotros en esto somos muy orgánicos. Nosotros esperamos las convocatorias, no nos guiamos por los condicionamientos mediáticos de lo que se pueda decir a los medios. Nosotros defendemos a nuestros compañeros en la única mesa lograda a través de una ley que es la ley paritaria y que es el único ámbito donde se discuten las condiciones de trabajo y el salario de nuestros representados y podrán seguir haciendo lo que quieran en los medios que los escuchen porque tienen la posibilidad de ser escuchados en todos los medios, cosa que nosotros no. Pero lo concreto es esto, la resolución. Es decir, el trabajo que debiera comenzarse el 29 de febrero con total normalidad. Y no va a empezar, pero no porque nosotros lo decidamos, sino porque hay un Estado que no decide que las clases sean prioridad en su provincia y en su país. Bueno, María Emma, nos gustaría, posterior a esta reunión y en posterior a este 3 de febrero, iniciadas las paritarias, tener una comunicación nuevamente y ver cómo se van desarrollando. ¿Te parece bien? Bueno, Juan Martín, es más, si llegáramos a tener alguna novedad intermedia, yo no tengo ningún inconveniente en comunicación con ustedes, que ustedes lo hacen gentilmente cada vez que pueden, porque también estamos a la espera de una resolución nacional. Y a lo mejor de una anticipación de convocatoria a mesa salarial que no se dilate tanto en el tiempo. Así que, bueno, estamos en contacto y yo te agradezco muchísimo que nos den la posibilidad de que nuestra palabra y nuestra voz se escuchen. Muchas gracias, Juan Martín. María Emma, bueno, gracias y nuevamente hasta un próximo encuentro. Hasta luego, hasta cualquier momento.